A esta hora seis y seis minutos, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Carlos Rebete. Muy buenos días, Verónica. Gracias por este contacto. Nos encontramos en la Escuela Ecológica Nacional Bolivariana, Simón Rodríguez, ubicada en Fuertetuna, Caracas, a donde en breves momentos hace acto de presencia el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para ejercer su derecho al voto en el referéndum consultivo en defensa de la soberanía sobre la Guayana Ezequiel. Como podemos apreciar, en estos momentos el presidente de la República, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, llega a este centro de votación, donde saluda a los representantes del alto mando militar, encargados precisamente de mantener la paz y la tranquilidad en este centro a través del Plan República, que se ha desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional. Con más de 370.000 hombres y mujeres pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también a representantes de los diversos cuerpos policiales. Como vemos en este momento, es recibido, como lo hemos dicho por las autoridades, este centro de votación con siete mesas instaladas y una población de votantes de 6.500 personas. Vemos allí como saluda también a la representante del Consejo Nacional Electoral, encargada de este centro de votación. Precisamente es uno de los días más importantes para la República Bolivariana de Venezuela. Un día completamente histórico, donde los venezolanos y venezolanas van a salir, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Es el séptimo referéndum consultivo que se realiza en nuestro país y avalado completamente por la Carta Magna. Continuamos en este momento observando lo que es esta llegada del presidente de la República a este centro de votación, saludando a los presentes, a todas las personas que el día de hoy hacen vida en este centro de votación para que puedan ejercer el derecho de sufragio. Bueno, como podemos apreciar, en este momento entra al salón B, en la mesa número 5. Saluda también a los representantes de la mesa, como lo establece el protocolo, el presidente de la República en estos momentos va a entregar próximamente su célula de identidad para poder ejercer su derecho al sufragio. Vemos cómo conversa con el miembro de mesa, con el cual intercambia algunas palabras, esto precisamente antes de ejercer su derecho al sufragio, tal cual lo contempla el Consejo Nacional Electoral. Debemos recordar que este es el primer paso, como también se ha explicado ya en reiteradas oportunidades, para los venezolanos y venezolanas que quieran el día de hoy, como lo establece la Constitución, ejercer el derecho al sufragio, bueno, cumplir con los pasos requeridos. Ya en estos momentos el presidente, como lo hemos dicho, procede a entregar su célula de identidad para ser revisado a través del sistema Capta Huellas, que como todos sabemos es para que ponga su pulgar derecho y en este momento procede a realizarlo para que se pueda identificar, como lo establecen los cánones establecidos, la identidad del votante, en este caso la del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que en estos momentos está cumpliendo con este protocolo establecido en la herradura electoral y lo cual también todos los venezolanos y venezolanas van a realizar el día de hoy, cuando acudan a su centro de votación. Vemos cómo continúa colocando su pulgar derecho para la identificación en este proceso, le regresan su cedera laminada y procede a ejercer en estos momentos su derecho al sufragio en la máquina de votación, un proceso bastante sencillo, como ya sabemos, cinco preguntas establecidas para el día de hoy, donde los venezolanos podrán expresar a través de su respuesta la concerniente a su deseo en lo que concierne a este proceso. Vemos cómo el presidente está ya a fin y quitado su proceso de votación, tiene allí el comprobante en sus manos, como lo establece también el cronograma electoral y lo deposita en la caja de votación, certificando que este proceso electoral ha sido realizado de una forma bastante rápida, bastante confiable, como ya lo hemos dicho, lo establece el máximo ente electoral. De esta manera, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, procede también a entregar nuevamente su cédula y a firmar el acta que consta de que este proceso ha sido realizado satisfactoriamente el día de hoy. Una vez más, vemos cómo su huella de artilar es impresa en este documento con su firma, como lo deben hacer el resto de los venezolanos y venezolanas del día de hoy, le da la mano a este miembro de mesa que se encuentra, como lo hemos dicho, en la mesa número 5, Salón B, en este centro de votación donde acaba de ejercer el derecho al voto el presidente constitucional de la República Oliariana de Venezuela. Importante destacar que, de acuerdo al padrón electoral actual, para este referéndum consultivo, que es el séptimo que se realiza en nuestro país, están habilitadas 20.694.124 venezolanos y venezolanas, que podrán sufragar desde las 6 de la mañana hasta las 6 pm, en 15.857 centros distribuidos a lo largo de la República. Hacemos como el presidente de la República, en estos momentos se dirige a este espacio del centro de votación en el que nos encontramos para dirigirse a los medios de comunicación nacionales e internacionales que se encuentran presentes desde muy temprano para escuchar las palabras del jefe de Estado en relación a lo que ha sido su proceso de votación en horas de la mañana, como ya lo hemos dicho, desde muy temprano, 6 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, vamos en estos momentos a escuchar en breve lo que serán estas declaraciones al mundo en lo que concierne a este importante proceso electoral. Buen amanecer para todos y todas. Contento de haber sido el primer votante de este centro electoral. Tempranito nos hemos levantado, dormimos tranquilos, dormimos bien, nos levantamos tranquilos, nos levantamos bien, nos tomamos un buen cafecito con la manga de silita y directo al centro electoral. Porque yo quería ser el primero en sentir esta emoción que he sentido. Estoy muy emocionado, muy emocionado porque es primera vez en 150 años de lucha por lo nuestro, por la Guayana Ezequiva, que se abren las puertas de los centros electorales para consultar la opinión absoluta del dueño de la soberanía, para ejercer la soberanía absoluta. ¿Quién? El hombre de a pie, la mujer de a pie. Hoy todos valemos igual como debe ser en una democracia, en una república. Todos somos los mismos. Nadie es más que nadie. Hoy todos tenemos el mismo poder. El poder de la soberanía nacional. El poder constitucional. Verdaderamente, como ustedes vieron, es un proceso con el sistema electoral venezolano. Es un proceso seguro, garantizado, confiable y además muy sencillo, muy fácil. Donde nuestro país está decidiendo una posición histórica. Verdaderamente. Yo no sé si habrá otro país del mundo que haya consultado un tema de la importancia que se está consultando en Venezuela y lo haya entregado en las manos del hombre y la mujer de pie. No conozco un antecedente de esto. He estado pensando, revisando, conversando con historiadores y en la historia de Venezuela, en la historia de América Latina, en la historia del Caribe, por lo menos no hay ninguna referencia que se le haya consultado al soberano en el ejercicio pleno de su soberanía un tema de la importancia histórica, del calado histórico. Yo he votado con un amor muy profundo, con una emoción muy especial. Y cada uno de ustedes lo van a sentir. ¿Quiere sentir la emoción de amar a su país? Venga a votar. Vote el día de hoy, domingo bendito, domingo 3 de diciembre. Quedo a la orden de ustedes, comunicadores sociales, para responder breve y contundentemente sus inquietudes. Adelante. Muy buenos días. Iniciamos el ciclo de preguntas con Luis Guillermo García de Telesur. Gracias, Anaís. Gracias. Feliz día, presidente. Feliz día a todas y todos. Un placer saludarles en este momento tan importante para Venezuela y diríamos que para el mundo. Porque justamente por ahí van las interrogantes que estoy tratando de desarrollar. Es un momento político, si se quiere, de quiebre, presidente. Después de las cosas que hemos vivido en Venezuela, que todo el mundo conoce, confrontaciones, situaciones comprometidas para la estabilidad nacional. Bueno, donde actores de la oposición, bueno, emprendieron situaciones bien difíciles. Ahora están unidos en este proceso. Me gustaría que por ese lado, presidente, enfocáramos esto como qué momento histórico está viviendo Venezuela ante esta coyuntura donde se juntan tantos intereses que estaban confrontados. Esa es una. Luego, usted sabe, Telesur tiene una mirada hacia el Caribe, especialmente al Caribe Oriental. Y ahí hay unos países, unas naciones que tienen posiciones divergentes en torno a este asunto. Así que sería interesante darle un mensaje a estas naciones del Caribe Oriental acerca de qué importancia tiene este asunto con la República Cooperativa de Guyana y nuestra controversia con la Guayana Ezequiva. Y finalmente, bueno, a nivel de la patria grande de Latinoamérica, acabamos de recordar los 200 años de la doctrina Monroe. oye, esto que estamos haciendo ahora en Venezuela, creo que están enviando un mensaje acerca de cómo se están moviendo las cosas en el planeta. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a Telesur, Luis Guillermo García. Verdaderamente hemos visto cómo durante este proceso electoral inédito, único, ha habido un despertar del espíritu nacional, del alma nacional que hablaba el libertador Simón Bolívar. Y se ha ido gestando un proceso de unión como ciudadanos, como venezolanos, como venezolanas. Hoy no estamos votando como oposición, como oficialismo, no estamos votando como centro, izquierda, derecha, hoy no estamos votando como rojo, azul, blanco, verde, hoy estamos votando como Venezuela, con un solo color, una sola bandera, un solo sentimiento. Y así debe sentirse todo el que vote, conectado con el espíritu profundo de la patria que vieron a ser a los libertadores de un continente, porque esa es Venezuela, nada más y nada menos. Nuestro voto es para hacer respetar a Venezuela, como venezolano, más allá del gobierno de turno, más allá de la preferencia partidista de color, o si eres independiente, o si eres niní, hoy yo me sentí venezolano, de una patria que en este mismo valle de Caracas, en donde empieza a amanecer hoy domingo bendito, 3 de diciembre, nació Simón Bolívar, en esta tierra, por el oriente, nació Antonio José de Sucre, allá en el sur y Rafael Urdaneta, por acá mismo en este valle Francisco de Miranda, Ana María Campos por allá en el occidente, Luisa Cáceres Alimende en el oriente, Juana Ramírez la avanzadora, y pudiéramos pasar el día entero recordando la lista de héroes, de heroínas, de patriotas, así que sintamos ese espíritu nacional, el espíritu de la unión nacional que nos ha hecho reencontrarnos, conseguir un consenso poderoso en un sentimiento de defender lo nuestro, de rechazar el despojo del imperio británico, brutal, y ahí me voy con la segunda pregunta, el Caribe, el Caribe, el Caribe, como decía Juan Bos, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe es frontera de los imperios, frontera del colonialismo, nosotros estamos resolviendo por la vía constitucional, pacífica y democrática, un despojo imperial de 150 años, despejándolo, porque estoy seguro que a partir de hoy vamos a salir más fuertes, soy optimista, tengo la esperanza recrecida de que hoy vamos a salir más fuertes como país a hablar duro, claro, poderoso, y la voz de Venezuela se va a hacer una sola, una sola, porque ¿quién está decidiendo? Un pueblo, un pueblo, en Venezuela decide un pueblo entero, y los pueblos del Caribe nos acompañarán en esta lucha, Venezuela, la solidaria, la libertaria, Venezuela, la unionista, Venezuela, la anticolonialista, Venezuela, la antiimperialista, dos siglos de lucha contra los colonialismos, los imperios, y hoy estamos cumpliendo una proeza histórica, verdaderamente, con este referéndum consultivo, bendito referendo consultivo de nuestra constitución, constitución sagrada, también. Así que estoy seguro que los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo, entenderán la voz clara, mientras más fuerte la voz de Venezuela el día de hoy, más entendimiento habrá de nuestras razones históricas, de nuestros derechos históricos, ejerciendo, como ejercemos siempre, nuestra soberanía absoluta, la soberanía popular y la soberanía nacional. La tercera pregunta, ah, la doctrina Monro, bueno, esta noche hablamos un rato de la doctrina Monro, ¿está bien? Bueno, segunda pregunta, la segunda pregunta la realiza Oscar Pineda por Unión Radio. Hola, buenos días, presidente, también saludos a la primera dama y demás integrantes del gabinete ejecutivo, ¿cómo están? Tengo tres preguntas, en estas horas previas al referéndum consultivo, se han dado acercamientos, por ejemplo, entre el gobierno de Venezuela y también el gobierno de Guyana para resolver este conflicto de manera pacífica, de manera diplomática, tal como usted lo ha dicho en ocasiones anteriores, eso por una parte. Por otra parte, en materia internacional, presidente, usted ha dicho que se va a buscar justicia sobre el despojo de la Guayana Esequiba, ¿cuáles serían esas acciones en materia diplomática que el equipo gubernamental estaría llevando a cabo en instancias internacionales? En tercer lugar, el gobierno de Venezuela tiene previsto conversar luego del referéndum, luego de estos resultados con la ONU, por ejemplo, con el secretario Antonio Guterres. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar Pineda, Unión Radio. Bueno, en primer lugar, Guayana, de manera arrogante, prepotente, mal aconsejada por la ExxonMobil, tomó el camino de la confrontación estéril, de la negación del mecanismo único que tenemos que es el acuerdo de Ginebra. Lamentablemente, apenas arrancó esta etapa del conflicto cuando ellos han pretendido tomarse los mares de Venezuela y los mares por delimitar y han dado los primeros pasos para montar una base militar del Comando Sur aquí, en el territorio de la Guayana Esequiba, territorio en reclamación, cuando el país ha reaccionado cuando hemos reaccionado con fuerza, yo lo primero que hice, Oscar, fue mandarle una carta y hacer gestiones directas con los primeros ministros del Caribe para una reunión cara a cara, face to face, entre el presidente de Guyana y mi persona, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente de Guyana? No pienso conversar, no voy a hablar. una posición prepotente, arrogante, guerrerista, fuera de los cánones normales de la buena vecindad, de la diplomacia clásica, normal. Y yo insistí una y otra vez y se negó. Y trataron de victimizarse y victimizarse y victimizarse. Bueno, el primer efecto que tiene que tener la voz poderosa de Unión Nacional de Venezuela es sentar al presidente de Guyana y que vuelvan al acuerdo de Ginebra y a los mecanismos de negociación pacífica, diplomática. Es una de las aspiraciones máximas de la visión que tenemos sobre este tema de la voz que nuestro pueblo va a pronunciar hoy. Hay que estar muy pendientes. Las acciones, bueno, las acciones están algunos en pleno desarrollo y otras dependen de la voz del pueblo de hoy. Esperemos que hable el pueblo, que hable fuerte, que hable claro y tengan la seguridad de que siempre iremos por la doctrina diplomática bolivariana de paz, de la razón histórica, la razón jurídica, la razón legal. Iremos, bueno, con la experiencia acumulada y tengan la seguridad que este hecho inédito de consultar la voz del pueblo Oscar. Primera vez en la historia de un país de América Latina y del Caribe o del mundo que se consulta un tema tan espinoso, tan complejo, tan difícil, tan sentido por tantas generaciones. ¿Cuántas generaciones de venezolanos y venezolanas han visto y han dibujado el mapa de Venezuela? ¿Cuántas desde niños nos enseñaron a dibujar nuestro mapa completo y a dibujar el exequivo como son en reclamación? ¿Y qué sentimiento tan profundo? Uno, un niño de cuatro, cinco, seis años dibujando eso con la esperanza de que llegara el día en que nos pudiéramos expresar y llegó el día, llegó el día, el día es hoy, 3 de diciembre, que nadie pierda la oportunidad junto a su familia, junto a sus hijos, junto a sus hijas, junto a sus nietos, junto a sus nietas de salir en unión nacional a expresar su voluntad absoluta. Formula la tercera pregunta, Marcos Salgado por Hispán TV. Buenos días, presidente. Dos preguntas, si me permite. Hay varios referentes de oposición aquí y fuera de Venezuela que dicen que si la gente va hoy a votar, lo está votando usted. ¿No? Dicho, lo digo suavemente, pero más o menos ese sería el concepto. Y por otro lado, bueno, usted, ¿qué le diría a esa gente, que quizás a esta hora se está despertando, que tiene su convicción en torno a la soberanía de Venezuela sobre el esequivo, pero que puede ser permeable a ese mensaje? Y por otro lado, preguntarle que, ¿cómo se haría operativa en su opinión la quinta pregunta de este referéndum en caso de que este sea avalada como se espera? Gracias. Bueno, en primer lugar, no es un día hoy, no amanece un día tan bello como este, como el día de la división de la confrontación estéril ni la mezquindad. A un lado la mezquindad, a un lado el sectarismo, a un lado la partidización. Es la hora de Venezuela, es el día de Venezuela, es el día de la expresión libre de un pueblo. Mucho billete, Marcos, mucho billete se metió en las redes sociales pagando influencers por aquí, influencers por allá para confundir al pueblo. Mucho billete para decir esto por aquí, decir esto por allá, para dividir, para debilitar y que nadie olvide en el tiempo en que Venezuela fue más débil, estuvo más enfrentada, estuvo más debilitada, fue el tiempo que el Imperio Británico avanzó casi hasta el Orinoco, siglo XIX, primera mitad del siglo XX. No teníamos ejército, eran ejércitos de los caudillos por zonas, por regiones, descuartizaron a Venezuela la oligarquía terrateniente conservadora, la oligarquía terrateniente liberal, destruyeron los restos de un estado incipiente que nació con la independencia, licenciaron y traicionaron al ejército libertador que había derrotado en toda Sudamérica al ejército más poderoso de entonces que era el ejército del Imperio Español. La división, el enfrentamiento estéril llevó a la debilidad extrema para que el Imperio Británico avanzara casi hasta el Orinoco. No es tiempo de divisiones, de debilidad, de mezquindades, de partidismo, de enfrentamiento estéril. No es tiempo, es tiempo de unión nacional, de una sola voz amorosa, bendecida por Dios. Es tiempo de hablar de Venezuela, de los grandes intereses, de los grandes consensos en nuestro país. Y es tiempo de avanzar precisamente. Hoy esperemos la voz del pueblo de Venezuela, el ejercicio pleno de la soberanía, con una sola bandera, el tricolor y las ocho estrellas, incluyendo la estrella de nuestra Guayana. Esa estrella de Guayana, cuando fue establecida por el libertador Simón Bolívar en 1819, representaba todo el macizo guayanés de Venezuela, entonces de la Gran Colombia. Así que es una estrella sagrada, la octava estrella de nuestra bandera, hermosa bandera tricolor, que fueron los estandartes, ¿saben ustedes, Marco? Tú eres argentina, ¿sabes tú que la bandera tricolor la trajo el precursor de la independencia, Francisco de Miranda? La creó él. Fue aprobada por el Congreso Constituyente en 1811 como la bandera de la naciente República de Venezuela. Fue aprobado por el Congreso Constituyente de Angostura en el Orinoco como la bandera de la Gran Colombia y fue el estandarte que llevaban los ejércitos a pie en caballo cuando fueron a Boyacá, cuando fueron a Bomboná, cuando fueron a Pichincha, cuando fueron a Junín, cuando fueron a Ayacucho. Así que esa bandera es nuestro orgullo, es nuestra fuerza. Y esa es la bandera de hoy, la bandera de la Unión Nacional y el ejercicio de la soberanía. Así que, tómense su cafecito como quiera, en su manga de colar, en su cafetera, como quiera, que hoy es un día bendito, bello y en familia, todos a votar. Es la hora de Venezuela, todos a votar. Muchas gracias, pues. Que Dios los bendiga. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Simplemente consiste en responder cinco preguntas, tal cual establece el Consejo Nacional Electoral. Otra de las cosas que decir el presidente es seguir en esta lucha a través de la diplomacia bolivariana de paz y que será el resultado de estas elecciones el día de hoy, donde la voz del pueblo venezolano se transmitirá al nivel mundial, más allá de nuestras fronteras, con el objetivo de dar a conocer la verdad sobre esta situación que data de más de 150 años. Con esta información nosotros devolvemos el pase a los estudios. Bien, ahí veíamos al presidente de la República, el primero en ejercer su derecho al voto fue el mismo jefe de Estado quien, bueno, dio la apertura en este centro electoral y así como él, pues todos los venezolanos también convocados a votar. Él daba ahí un pequeño abreboca de lo que va a ser toda esta jornada y además la motivación que debe sentir ir a ir todo venezolano para ejercer su derecho al voto. Es muy alegre. De verdad, nos emociona muchísimo siempre cada operativo que se va desarrollando porque justamente habla de ese patriotismo y de ese amor a Venezuela. del comportamiento cívico, de esa energía y de ese compromiso al momento de ejercer el voto y se predica con el ejemplo, ya lo decía Vero, y el primer mandatario nacional tempranito ejerciendo el derecho al voto, motivando y acompañando, además invitando a los venezolanos a participar en esta contienda electoral en defensa de la Guayana Ezequiel.